Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy es un poco diferente, ya lo habréis visto por el título, pero hoy me siento aquí a daros unas cuantas ideas, de hecho tengo unas 15 ideas con las cuales podéis ahorrar y ayudar un poco también al medio ambiente. Son cosas que se me han ocurrido tanto de reciclar, de reutilizar y de aprovechar varias cosas que solemos usar, de usar y tirar pues para evitar ese desperdicio generado tan a la brava. Son maneras para evitar ese desperdicio que generamos que es mucho y que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente porque no pensamos ni reparamos en el daño que estamos haciendo, así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar que hay muchas cosas. La primera de todas es la más obvia que es reciclar porque no nos cuesta tanto. El hecho de reciclar, si no lo hacéis pues os recomiendo que lo hagáis, pues ayuda mucho a la hora de gestionar todos los residuos que se generan por un lado. Yo creo que aquí en casa ¿cuántos tenemos? ¿Cinco cubos? Sí, creo que tenemos cinco cubos. Tenemos orgánico, el resta o el desecho que no se puede reciclar, plástico, vidrio y papel. Tenemos debajo de la pica el de orgánico, el de plástico y el de residuo y luego tengo el papel en un sitio que no molesta y el vidrio lo tenemos fuera. La más obvia sí que por eso está la primera. La segunda cosa que os voy a comentar es la que ha originado que yo acabé haciendo este vídeo porque a raíz de comentaros esto me dijisteis que por qué no hacía algún vídeo de esta temática. Así rollo de reciclar, reutilizar y tal. Y es la cafetera. Que si no lo sabéis, bueno hasta ahora yo tenía un atásimo que es una de esas que funciona por cápsulas. Lo que me daba mucha rabia porque primero las cápsulas son carísimas. Un paquete de 16 cápsulas me costaba casi 5 euros y era como... Me gusta mucho el café pero me estoy arruinando con el café. Y aparte de eso es que la cápsula que generas al hacerte el café así que sí que es muy cómodo, muy práctico. Llegas así, das al botón, se hace el café. Pero luego tienes la capsulita esa que es un envase, es plástico pero dentro tiene café. Por lo tanto el café es orgánico, por lo tanto tendrías que separarlo para reciclarlo. De hecho sé que hay gente que lo hace y que lo separa y entonces lo recicla. Pero simplemente pensé, mira, tanto por el dinero como por este desperdicio que estoy generando que no se puede reciclar. Dije pues me voy a buscar una cafetera de las de toda la vida, una mini moca de estas de hacer espresso que pones al café. Y se hace tu cafecito así. Pues me he comprado una de estos, ya lo habéis visto en el favorito, lo habéis visto en los vlogs. Y básicamente lo que hice fue coger mi cafetera, venderla en Wallabop y por lo que la vendí me pude comprar la otra cafetera. O sea que me he quedado igual, no he gastado dinero y ahora encima el café me sale más barato y no estoy generando mierda. De las dos siguientes cosas que os voy a hablar son de estos señoritos. Por un lado os voy a hablar de esta botella que es una de mis favoritas desde hace un montón. La compré y la comencé a utilizar cuando iba a la universidad porque el agua de la universidad era imbebible. Y encontré esto, creo que me la compré en un Carrefour, es de la marca Bobel. Y son botellas que tú puedes rellenar con cualquier agua porque tienen filtro de carbón, que es lo de aquí dentro. Y te lo filtran, es como si fuera una brita pero llevable. Lo que te asegura dos cosas. Por un lado pues que estás bebiendo agua y que puedes hidratarte cuando quieras, te la puedes llevar para todos lados. La puedes rellenar en cualquier sitio, por lo tanto te ahorras tener que comprarte botellas de agua. Por lo tanto también ahorramos el hecho de gastar botellas de agua de estas que digo yo, de usar y tirar. O botellas de refresco y estas cosas que son de verdad una de las cosas que más contamina de plástico. Es una cosa que me da mucha rabia. Y de hecho cuando nosotros nos compramos botellas de plástico pequeñas, pues que digas para la mochila o alguna cosa así. Nos las guardamos y las reutilizamos hasta que, bueno, le dan mal sabor al agua. Entonces ya las reciclamos porque es malo usarlas muchas veces. Pero esta nunca le da mal sabor al agua. Me encanta. Creo que la marca de Brita también tienen unas y hay varias opciones de estas. Pero yo esta es la que he utilizado siempre. De hecho últimamente creo que la habéis visto en los fondos de los vídeos porque la tengo siempre aquí. De buena mañana me levanto, la lleno y voy viviendo agua todo el día. Y la otra cosa es esto que es un... es que no sé cómo se llama esto. Un portacafés. Es simplemente un envase que es reutilizable, obviamente, que es como si fueran los botes de los cafés del Starbucks. Que te dan ese cartón de plástico que luego pues tiras. Pues esto es lo mismo pero reutilizable que es... Muchas veces lo uso para cuando tenemos una grabación o alguna cosa o algún viaje. Y digo, Dios mío, necesito café. Es de buena mañana. Pues me hago esto, me llevo esto, luego lo lago y me lo guardo. Y es una manera también de no utilizar... Si vais a cafeterías o cosas así, pues aparte de ahorrar y os hacéis el café en casa y utilizáis esto. Pues no se genera el desperdicio de tirar los envases estos de usar y tirar que son lo peor. Otra cosa muy obvia y que desde hace bastantes años están ya promocionando. Y sobre todo ahora que aquí en España desde el 31 de marzo creo que se ha hecho obligatorio el cobro de las bolsas de plástico. Cuando vas a una tienda a comprar cualquier cosa ya te la cobran siempre. Es el hecho de usar bolsas reutilizables para la compra. Que son estas de rafia enormes que son súper cómodas. Yo, de hecho, desde que las empezaron a salir también compramos de estas. Porque son muy prácticas cuando vas a la compra. Yo al menos lo que hago es, cuando voy a comprar, soy hasta organizada en el carro. Porque lo voy colocando todo según si es nevera, despensa, armario y tal. Yo me lo voy separando en el carro entonces una vez vas a pagar. Como las bolsas son tan enormes, pues lo que hago es también distribuir. Pues toda esta bolsa es nevera, toda esta bolsa es congelador, toda esta bolsa es despensa. Y ya simplemente la sacas del coche, la pones delante y te pones a organizar todo. Y el hecho de esto es que no gastamos bolsas de plástico, que la mitad se rompen porque son malísimas. Y luego que es un desperdicio horrible para el medio ambiente también. Que cuántos animales se deben morir por culpa de las bolsas, igual que lo de las latas. Eso también hay que cortarlo cuando se recicla. En la misma línea de reutilizar cosas, os voy a dar dos ideas más para la cocina. Por un lado, las servilletas de tela. Que eso es algo que antes se hacía siempre que cuando te comprabas una mantelería, por ejemplo, te venían las servilletas y es como que ha quedado como muy retrasado y lo que ahora la gente usa son servilletas de papel o papel de manos. Cosa que es un gasto bastante tonto porque puedes usar una servilleta de tela, la usas pues durante X días y cuando ya está muy sucia la echas a lavar y ya está. Y luego la vuelves a utilizar, por lo tanto no estás gastando papel. Y la otra cosa es el papel de manos, casi siempre lo podemos sustituir por una valleta o una vleda. Ya que muchas cosas que hacemos para limpiar con el papel mismo de manos, pues se pueden hacer con una valleta, yo que sé, pues limpiar la vetrocerámica o el mármol o lo que sea. Pues es mejor usar la valleta porque se puede lavar y reutilizar que no gastar papel. Muchas de estas cosas, si lo pensáis, es que el hecho de reutilizar, por una parte estás ahorrando y por la otra estás ayudando al medio ambiente, así que es dos por uno. En esta misma línea también, pero ahora con cosas de belleza, tengo otras recomendaciones que daros. Por un lado he descubierto que existen los cotton pads, los algodoncitos estos de desmaquillar, pero de tela que son como de microfibra y se pueden reutilizar. Yo no los tengo, pero ya quiero comprar alguna especie de toalleta desmaquillante o esto para también usarlo porque me da mucha rabia al usar siempre las cosas de usar y tirar. Y luego también una cosa que me ha cambiado mucho la vida. A muchas de vosotras quizás os dé un poco de reparo porque sé que hay mucha gente que no las utiliza de normal y es que, bueno, yo al menos en mi experiencia desde que soy mujer y desde que tengo la regla, nunca me ha gustado usar tampax. He ido siempre muy incómoda con el tampax, con la copa menstrual tampoco he podido, pero también es una muy buena opción para no utilizar ni tampax ni compresas de usar y tirar. Pero existen estas señoritas que son las compresas de tela. Como antes que se ponía un paño, pues esto es más o menos lo mismo, pero un poco mejor. Estas son de Amazon, os dejaré el link abajo por si la queréis comprar. También os dejo varios links de cosas abajo. Básicamente es una toalla de microfibra, súper suave, súper cómoda. Y la de esto es de tela así bastante, como un poco impermeable lo otro. Y tiene un botoncito con lo que tú haces así, te lo atas a las braguitas como si fueran pues las compresas con alas. ¿Vale? No la recomiendo para ir por la calle porque realmente no se sujetan mucho las bragas. Y entonces puede ser un poco incómodo porque vas caminando y la compresa se va moviendo. Pero yo las utilizo al trabajar en casa, la gran mayoría de los días que tengo la regla estoy aquí. Entonces las utilizo cuando estoy aquí sentada trabajando todos los días y sobre todo para dormir. Para dormir son como... es como tener un cojín puesto, es muy muy cómodo, me encantan, en serio. Si os da costa al tener que lavarlas después, pues claro, no creo que sea una opción para vosotras. Pero yo lo que hago es la uso, la saco, la lavo un poco, la pongo un poco en remojo y le quito lo gordo, digamos. Y luego las pongo o al sol a secarse y luego las pongo a lavar. O directamente si toca hacer lavadora ese día, pues ya la tiro a la lavadora y se va y se limpia perfectamente. Y no mancha nada ni historias raras. Y creo que es una muy buena opción para ahorrar también porque las compresas, los tampas y todas estas cosas son carísimas. Me dan mucha rabia. Encima que tenemos que subir lo que tenemos que sufrir, nos arruinamos. ¡Jolín! Pues existen tanto las compresas de tela como la copa menstrual que ayudan también a reducir el mierda que generamos con las compresas y todo esto. Que además también es súper hiper mega contaminante si no se gestiona bien el residuo. Y aparte pues se ahorra. Oh, me había dobleado otra de las cosas de cocina, os la comento ahora, que es en cuanto a envolver los bocadillos. Esto va para todas las mamis que me veis porque... o para toda la gente que se lleva un bocadillo para merendar o un sándwich para comer. Igual que los tuppers, muy recomendable utilizar tuppers porque es mucho más práctico. Y también se ahorra haciendo la comida en casa que no comiendo fuera o en el nostrum o generando mierda de esa de plástico. Existen dos opciones muy interesantes para los bocatas. Además, nosotros tenemos las dos pero no sé dónde está el de Enric, por lo tanto os voy a enseñar solo el mío. Que es esto, que es un tupper para el sándwich, para el bocata, que se cierra, es de silicona y se frega y se lava estupendamente. Y con esto ahorramos el papel de manos que se utiliza, lo típico para enrollar el bocata, y el papel albal que también es bastante engorroso. Pues es un desperdicio menos que generamos que encima ahorramos porque el papel de aluminio es también bastante caro. Esta es una de las muy buenas opciones y la otra es una funda que existe de tela para el bocata, que por dentro está como plastificada. Es que Enric la tiene pero no tengo ni idea de dónde la tiene, a lo mejor se la ha llevado hoy. Y simplemente tú pones tu bocata y lo enrollas y va con un velcro y lo guardas, que son fundas que realmente son muy prácticas porque te comes el bocata y luego en casa llegas, la fregas, la dejas secando y ahora ya tienes la funda para el siguiente día. Os dejaré links abajo, imágenes y de todo para que sepáis de lo que estoy hablando porque puede parecer un poco raro. Pasemos al tema de reutilizar y aprovechar las cosas al máximo. Primero os voy a enseñar una cosa que creo que os he enseñado ya, creo que en el blog de organización del despacho o alguna cosa así en el canal de blogs, os lo dejo en las tarjetas, pero es esto. Esto es un blog de notas bastante improvisado que tengo montado con una pinza de estas enormes de papel y un montón de hojas de papel sucio, papel a medias, papel de este que usamos por una cara y por la otra no o de libretas viejas que he reutilizado o blogs de notas varios. Lo que hago es coger todos los papeles, doblarlos por la mitad y cortarlos y los pongo en la pinza y entonces pues me hago mi blog de notas de papel para reutilizar, para aprovechar y así nos aseguramos que aparte de que estábamos ya gastando papel, cosa que me da rabia, pero no tengo esta controversia porque me encanta la papelería y estas cosas bonitas, pero luego me da rabia porque estoy gastando árboles. Entonces intento aprovecharlo siempre todo al máximo y esta es una opción muy eficiente si soleis tomar notas, apuntaros, hacer listas y cosas así, pues esto es una manera muy muy buena de aprovechar el papel a tope, al máximo, porque veis que por aquí está todo pintado pero luego tengo partes de la página que están en blanco y es lo que utilizo para hacer las notas. Si tenéis tanto ropa vieja como esto, yo os recomiendo que la donéis porque al menos se aprovecha y no va directamente al cubo de la basura o que la vendáis o hagáis algo, pero que le deis más vida útil a esa cosa que a vosotros ya no nos hace servicio. Pero otra cosa que podéis hacer, si tenéis perritos, es nosotros por ejemplo, los calzoncillos viejos de Enric, lo que yo hago es hacerles un nudo entre dos o así, hacerles nudo y es un juguete que a los perros les encanta porque es como si fuera un nudo de estos de jugar normal, se vuelven locas Maggie y Bella jugando con eso, o sea que intentamos buscarle usos a la ropa. Luego también las mantas o toallas viejas las uso para las cunas de los perros, para secarlos a ellos en la ducha o incluso para rellenar cojines, para que luego ellos en la cuna pues que estén un poco más mullitos y estén un poco más cómodos. Además, si buscáis en Pinterest hay un montón, un montón de ideas varias para aprovechar todo el tipo de ropa que tengáis vieja, además es que cualquier cosa que queráis aprovechar o reutilizar, do it yourself, buscad en Pinterest porque las ideas nunca se os acabarán. Ahora que estamos en verano y que se ha puesto tan de moda esto de hacer chill-outs en las terrazas, si habéis visto los vlogs sabéis de lo que os estoy hablando porque con NERDIC nos hemos montado uno arriba en la terraza y lo que hicimos fue reutilizar todo lo que pudimos porque conseguimos palets, que es lo típico montar muebles de terraza con palets, porque aparte de que los muebles de terraza son carísimos, quedan muy chulos, muy resultones y además son muy prácticos. Entonces lo que hicimos fue montar un sofá y una mesa con los palets, pues atornillándolos entre ellos, barnizándolos y tal y luego compré unas fundas de sofás, esto en la sección de oportunidades de Ikea, de los cojines que tienen ellos de sofás y lo que hicimos fue buscar un colchón o de segunda mano o nosotros nos lo encontramos por la calle, un colchón de látex que encontramos, lo lavamos, lo limpiamos, lo recortamos y hicimos los cojines a partir de ahí. Entonces podemos decir que nuestro chill-out es lo máximo que podíamos aprovechar de todo lo que podíamos aprovechar, así que reutilizad y pensad ideas para utilizar materiales que de normal pues no aprovecharíais porque es una manera diferente de utilizar las cosas y de aprovechar las cosas y cuanto más aprovechamos las cosas menos desperdicio se genera porque le sacamos todo el suquillo a eso y le damos toda la vida que podemos a las cosas al igual que otra de mis recomendaciones es que compréis cosas de segunda mano, que no está nada mal y que ahora que se ha puesto Wallapop tan de moda, en serio que es algo que es mucho más útil, podéis vosotros vender cosas que ya no utilizáis, que quizás tiraríais directamente y sacaros un dinerillo, pero es otra manera también de darle más vida a los objetos o a las cosas que algo que quizás vosotros no podéis aprovechar, otra persona sí que pueda aprovecharlo. Y no sé yo cuántas cosas hemos comprado, hemos vendido y hemos usado de Wallapop, por ejemplo, mi cafetera. El collar de vela nuevo que le hemos comprado, que es un Julius, de esos tan famosos, también es un collar que otro chico tenía que ya no lo utilizaba y que también se lo compré, pues mira, lo hemos reutilizado, lo hemos lavado y ya está, se puede usar. Pues lo mismo con todas las cosas que se os ocurra, que a lo mejor nuevas os cuestan mucho dinero y luego pues a lo mejor podéis conseguirlo más barato de otra persona que ya no lo necesite. Lo que os voy a decir ahora no es tanto de reciclar o reutilizar, sino de aprovechar el agua, que es una cosa que tengo muy pegada en la conciencia desde que mi amiga Raquel un día me he hecho un discurso sobre lo de gastar el agua. Y desde entonces siempre voy pensando, o sea, soy de las típicas que cuando te estás dando los dientes cierro el grifo porque me da mucha rabia que se gaste el agua así a lo tonto. Entonces una cosa que sí que hago es que antes de ducharme, ahora en verano tanto porque el agua ya me da igual que se haga fresquita porque apetece, como ahora mismo que me estoy achicharrando, pero no, en invierno sobre todo lo que hago es poner o el cubo de fregar o el cuenco enorme que tenemos del agua aquí arriba para los perros debajo de la ducha mientras estoy esperando que el agua se caliente porque son litros y litros y litros de agua que se dejan perder que pues podemos estar aprovechando que igualmente luego podéis usarla pues para regar o para el agua de los perros o para fregar. Si es que ya os digo que cuando me puse a pensar cosas para este vídeo me estuve dando cuenta de un montón de cosas que ya hacía o que ya usaba que podía explicaros y que quizás vosotros no lo conocíais y que podíais aprovechar. Y bueno, ya la última cosa es algo que hacemos en casa, bueno, que Enrique hace en casa porque yo con las plantas no me llevo nada bien, es que se ha plantado cositas como por ejemplo tomates, cherry, rúcula y alguna cosa más, aparte de girasoles que sabéis que tengo girasoles aquí en el balcón. Pues es una muy buena idea que tanto si tenéis un piso como si tenéis una casa, tenéis una terracita o un balcón, pues en un tiesto mismo se pueden plantar, Enrique en su balcón del despacho tiene los tomates que a mí me dan mucho repelús porque me da mucho asco y odio los tomates pero los tiene ahí y la verdad es que son muy monos, están ahí y es algo que podéis hacer en casa, plantaros vuestras cositas que luego pues os podéis comer. Además hace ilusión, yo lo veo que cuando va a coger su rúcula está todo feliz, mira como me ha crecido la rúcula y se hace su ensaladita y tal y me hace gracia. El año que viene yo quiero intentar plantar fresas o algo así, algo que yo pueda comer, pero por ejemplo también tenemos un montón de plantas aromáticas plantadas como albahaca, menta, hierbabuena, albahaca y otra que nunca sé cómo se llama pero que huele a limón. Son ideas que os doy. Bueno pues esas eran todas las ideas que tenía que daros, han sido muchas para el primer vídeo pero es que se me han ocurrido muchas ideas, así que dejadme abajo en vuestros comentarios qué cosas hacéis vosotros para aprovechar, reutilizar o reciclar. Decidmelo abajo porque esto siempre va bien pues para poder aprovechar y que encima, la mitad o casi todas las cosas que os he dicho os ayudan también a ahorrar, o sea que nunca viene mal echarle una mano al medio ambiente porque además también os ayudará a vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, así que os ha sido un poco más diferente. Dejadme abajo vuestras ideas o vuestras sugerencias para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.